¿Qué es el resultado de la performance de los mercados? Esos indicadores referidos a los mercados monetarios, cambiarios y al financiamiento externo de algunas actividades de la economía argentina son días realmente críticos y que merecen nuestro análisis y nuestra atención, tanto de los técnicos como de los ciudadanos. Estamos viviendo un momento muy específico y de altísima responsabilidad, podríamos decir, para los dirigentes en principal grado y tal vez para toda la comunidad. Nuestras decisiones puntuales también inciden de alguna manera en el desarrollo de las variables macroeconómicas. Si querés arranquemos por el comentario, la explicación de qué significa cada indicador y después en base a eso podemos tomar alguna idea de a qué se debe la evolución o la variación de esos distintos indicadores. Por un lado está el tipo de cambio que creo que es más común para la gente, que es el valor de cualquier moneda extranjera en términos de la moneda doméstica. En nuestro caso, en la economía argentina, el tipo de cambio de referencia se toma respecto del dólar estadounidense, podría tomarse respecto del euro, podría tomarse respecto del yuan, podría tomarse respecto del yen, se toma respecto de la moneda estadounidense. Ese mercado en las condiciones actuales está completamente liberado, es decir, cualquiera que desee comprar o vender dólares pagando con pesos o recibiendo pesos a cambio puede hacerlo. Y el valor de la divisa se fija en ese juego de la oferta y la demanda que podríamos decir que se estructura con una flotación sucia. Es un poco la referencia técnica, quiere decir que el Banco Central de la República Argentina, que es el encargado de llevar adelante la política monetaria del Estado Nacional, bajo la tutela del Gobierno Nacional, del actual Gobierno, hay una diferenciación entre Estado y Gobierno que no vamos a profundizar, pero que es interesante que la gente lo entienda, la institución representa la mirada del Estado, la administración de esa institución es la postura del actual Gobierno. Esa flotación sucia, el actual Gobierno ha definido que el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario, comprando, vendiendo, comprando a futuro, que es otra de las posibilidades, y tratando, en función de los objetivos de política macroeconómica y los objetivos de estabilidad de la moneda doméstica, tratando de que el margen del tipo de cambio esté más o menos controlado. Eso va por un lado. Y por otro lado está lo que se llama riesgo país, que es un indicador específico que obedece a un concepto que es el concepto de deuda pública. Los Estados Nacionales, todos los Estados Nacionales, pueden enfrentar situaciones de desfinanciamiento, recurriendo a que ese recurso financiero que en un determinado momento necesitan, se los aporten terceros. ¿Cómo lo hacen? Lo pueden hacer como cualquier ciudadano, cualquier empresa, tomando un crédito puntual en un banco, pero tienen una potestad particular que les asiste a los Estados, tanto nacionales como provinciales y aún municipales, que es emitir títulos públicos, que técnicamente son títulos de deuda pública. El Estado contrae un compromiso con el comprador del título y le dice, mira, vos dame tanta plata hoy y yo te voy a pagar de determinada manera. Te voy a devolver la plata y te voy a pagar intereses de determinada manera. Y ese título, que vulgarmente llamamos bono, se acuerda con un contrato que se establece en la propia emisión del título. Entonces, hay infinidad de diferentes títulos en la Argentina, muchos, y esos títulos cotizan en un mercado secundario. ¿Qué quiere decir? Que el que tomó el título en primera situación puede vendérselo a terceros. ¿Por qué es esto importantísimo? Porque si yo contraje, si he estado una deuda contigo y te digo que te voy a pagar en 15 años, y el único acreedor que podría tener el Estado con la deuda que yo contraje sos vos, vos vas a decir, no sé si quiero comprar este título a 15 años, porque tengo que esperar 15 años para que el Estado me lo pague. Si en cambio yo pudiera vendérselo a otros, me vería más invitado a comprar, porque eventualmente, si no quiero esperar 15 años, voy y vendo el título en el mercado secundario. ¿Está bien? Los títulos públicos cotizan en bolsas de valores en la Argentina y en el mundo. ¿Qué es el indicador del riesgo país? La comparación entre cuál es el interés que paga un título público argentino con el interés que paga un título público de similares características en monto y en plazo del Estado de Estados Unidos. ¿Por qué se toma la referencia con el Estado de Estados Unidos? Porque se entiende que, más allá de su posición hegemónica, si querés, a nivel de la economía internacional y de su espacio principal, en tensión con China en este momento, pero un espacio en el capitalismo mundial muy significativo, se entiende que es el título más seguro de todos los títulos públicos emitidos por todos los estados del planeta en este momento. Eso corre por la consultora, el organismo que organizó este indicador del riesgo país, pero es una referencia a comparar un título de la Argentina con un título semejante de Estados Unidos. ¿Está ahí vamos? ¿Qué pasa? Los títulos públicos tienen una tasa que se llama una tasa implícita. ¿Por qué? Porque el título público cuando se emite, como es un contrato, el Estado se obliga a pagar lo que dijo en el contrato. Y al momento del vencimiento, el acreedor tiene que presentarse y el Estado le tendría que pagar hasta el último peso que dice el contrato. Pero, en el mercado secundario, cuando se duda de que ese Estado vaya a pagar, el título baja su valor. Por lo tanto, la tasa de interés que te iba a pagar, por ejemplo, 10 sobre 100, si vos al título lo compras a 90 y te va a pagar 10, te va a pagar 10 sobre 90, con lo cual empezó a aumentar la tasa, ¿se entiende? Porque 10 sobre 90 es un mayor porcentaje que 10 sobre 100. Cuando baja la cotización del título, y habitualmente baja, cuando hay dudas de que el Estado emisor pueda pagar, aumenta inmediatamente el riesgo país. Bien. ¿Sí? A corto plazo, Carlos, ¿cómo se soluciona esta actualidad? Porque hoy vemos, si no me equivoco, está en 1.700 la cifra, algo así, del riesgo país. No chequé la última referencia, pido disculpas, podría hacerlo. Eso está diciendo que un título público argentino paga 17, es una tasa de interés del 17% cuando un título público estadounidense paga 17 puntos menos. 17% anual. O sea, si por ejemplo, la verdad que no tengo presente, pido disculpas, no sé si se roba ese valor el riesgo país, pero suponete que el riesgo país es 1.700 puntos básicos. ¿Qué significa? Que si un título de Estados Unidos paga 3% anual, un título argentino semejante paga 20% anual. 1.700 puntos básicos significa, cada punto básico es un 0,1% de tasa de interés. ¿Me explico? Entonces, si es 1.700 puntos básicos, quiere decir que el título argentino estaría pagando 17 puntos por ciento al mes más por año de lo que paga el título correspondiente de Estados Unidos. Con lo cual, alguien que compra un título de Estados Unidos acepta una tasa del 3% y alguien que compra un título público argentino le exige una tasa del 20%, 17 puntos más. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo disminuimos de ese valor? ¿Cómo lo disminuimos? Bien, en principio, el indicador es relevante y por eso se sigue día a día, para entender las expectativas de los mercados respecto de la capacidad de pago de la Argentina. Pero la Argentina, si paga, va a pagar el valor acordado en el convenio, acordado en la emisión del título. No es que a Argentina la deuda le cuesta más o le cuesta menos. Pero ¿por qué indica desconfianza eventualmente en la gestión del Estado argentino? Porque si yo no quiero tener un título de deuda pública del Estado argentino es porque dudo de que el Estado argentino la vaya a pagar. Respecto de la deuda emitida, ¿qué problema tendría? Si yo soy el Estado argentino y voy a pagar, voy a pagar. Si soy el Estado argentino y no voy a pagar, y todo el mundo sospecha que no voy a pagar, ese indicador va a subir mucho más. Ahora, el problema en términos de yo Estado argentino es, si yo vuelvo a emitir deuda porque necesito financiamiento para cumplir determinadas funciones del sector público, ¿qué tasa de interés me van a pedir para comprarme los próximos títulos públicos? La gente que no es abezada en economía tiene que hacer esta distinción. Si el Estado argentino va a pagar, va a pagar lo que ya se comprometió. El valor en el mercado no incide en aquello que el Estado se comprometió a pagar. De hecho, muchos países, cuando los títulos de deuda pública bajan estrepitosamente, van y los compran. ¿Por qué? Porque están rescatando deuda a un valor bajísimo. Si vos le compras a la gente lo que le tenías que pagar en 10 años y se lo compras a valor vil, te evitas esa deuda. Ahora, pareciera ser que hay un negocio interesante si los títulos públicos bajan estrepitosamente porque podríamos recomprar la deuda. Pero el punto es, si el Estado argentino va a seguir necesitando financiamiento en el futuro, ¿a qué tasa de interés va a convencer a los ahorristas del futuro para que le compren los títulos públicos? Esa es la preocupación hacia adelante, principal desde el punto de vista del Estado argentino. Pero puede ser que nos esté escuchando gente que no le interesa verlos desde el punto de vista del Estado argentino y dice, yo compré títulos públicos. Esa gente que está pensando, ¿cómo indica el indicador valga la redundancia riesgo país la viabilidad de que el Estado argentino honre su deuda? Un tenedor de títulos públicos puede decir, yo creo que el Estado argentino honra su deuda y la va a honrar y si ganó quien ganó, va a cumplir con esto. Y entonces mira, el indicador dice, a mí no me preocupa porque no voy a salir a vender el título, no entro en pánico. Confío en que el Estado argentino va a honrar la deuda. Pero otro tenedor puede decir, no, se están yendo todos. Esto debe ser algo que yo no sé. Sí, comportamiento de manada. Entonces salgo a vender el título. Si salgo a vender el título, todos salimos a vender el título porque entramos en pánico, se da la profecía autocumplida que el valor del título va a caer porque nos va a costar conseguir compradores. Y para seducir a los compradores vamos a tener que aceptar precios cada vez más bajos. Eso es lo que se está cocinando en los mercados en estos días. Pero es importante que quien nos está escuchando, quien nos está viendo, discrimine en qué posición analizo la situación. Soy un tenedor de título, soy un actor macroeconómico, empresario, familia, que tiene que tomar decisiones puntuales, pero no tengo ningún título, ni voy a comprar dólares, ni me voy a vender dólares, o soy el Estado. Si yo tomo una posición distinta para analizar, tengo el problema, que es el mismo, visto desde aristas distintas.